Buenas, vamos a hacer ahora Géminis General. Después voy a hacer soltero, después voy a hacer casado y después voy a hacer de 50 y más. Francisco no está aquí porque está comiendo. Él mañana coge su lugar otra vez. Está aureando. Pero, vamos a ver, para los Géminis en general. Géminis, quítate la venda de los ojos, Géminis, para que veas más de lo que tienes que ver. Ya que estás en una encrucijada, estás en dos caminos. Tienes que coger uno, no puedes coger los dos. El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino. Así que tú, Géminis, tienes que coger un camino. El que te guste más, ahí mismo con eso te queda. Géminis en general. El que no se haya suscrito, por favor, se suscriban. Les dé la manita y compartan. Compartan. Muchas gracias. Bueno. Géminis, aquí sale algo como que te quiere decir de la relación. De la relación que estás. Dice aquí, sale que estás enamorada o enamorado. Puede ser que estés enamorada de la pareja que tengas actualmente y te vas de otra pareja que tengas junto, que tengas un trío y dejes a una y te quedes con otra. Puede ser. O vas a dejar a la pareja e irte. O vas a dejar un trabajo, vas a dejar una casa, te vas. Dice aquí que Géminis en general es casado, soltero. Pero yo lo voy a poner todo así, comido y masticado. Para los que no entiendan. Géminis en general. Dice aquí también que los matrimonios se pueden querer mucho, enamorarse mucho. También tú te puedes enamorar de un trabajo, de una casa. Hay muchas cosas que existe amor para darle. También puede ser que te sientas mal, que no tengas casa, que estés en la calle, que estés sin trabajo, que estés sin amor, que estés muy mal también. Esto es para Géminis en general. Puede haber Géminis también que están presos. Puede ver también que están presos en su propio dolor también. Están presos en su misma, en su mismo calma, ¿ves? O están presos en su casa, no quieren salir, no quieren que nadie le hable. Quieren estar a solas. Porque hay veces que uno quiere estar a solas y no quiere que nadie lo moleste. ¿Para qué? Para ordenar tus ideas y para saber a dónde te vas a dirigir, qué vas a hacer. ¿Entiendes? Y así le está pasando a Géminis en general. También dice que hay mucho dolor por algo que terminó. Parece que terminó con una persona para estar con otra persona. Es posible. O terminó con la pareja y se fue. También dice que hay deseos de estar con alguien. Hay deseos de alguien. También dice que va a haber un nuevo comienzo con mucha pasión, con mucho amor. Y también puede ser también que haya alguien que esté echando algo para que te sientas así. Aquí dice que hay mucha intranquilidad. Mucha intranquilidad para los Géminis en general. También te digo, Géminis, no le hagas caso a nadie a lo que tu cabeza te dice. Tu cabeza te levanta, tu cabeza te hunde. ¿Entiendes? También dice que alguien te anda buscando o tú estás buscando a alguien. O ustedes están en desacuerdo la pareja que uno diga sí y otro diga no. ¿Entiendes? Pueden estar en el mismo acuerdo. ¿Entiendes? Si tiene una ropa azul, me gusta que sea amarilla. Así es lo que yo te digo. Si haces un poco arroyo, que malo que tú ves, no tiene sal, está abrío. Siempre están buscando, ¿entiendes? Problemas. También dice que hay un amor, sentimientos ocultos. Dice que siente algo por una persona, los Géminis en general, por una persona que no se lo ha dicho. Que lo tiene por dentro. También dice que hay mucho sufrimiento. Dice que le hagas caso a tus sueños también, que pueden decirte, hablarte, aclararte algo que tú quieras saber. Ajá. También... Ajá. También... También algo va a salir a la luz. Quiero que sepas. Cuando menos te lo imagines, va y sale algo que está escondido para salir a la luz. Dice que la relación está muy fría. También dice que alguien se metió en la relación o alguien se va a meter en tu relación. También dice que hubo engaño, hubo mentira, hubo traiciones. Dice que hay como un enredo. Hay como que paquete en redes, ya sea en el trabajo, ya sea con la pareja, ya sea con quien sea. Viene una persona también de más de 50 años, para las Géminis, mujeres también, o hombres que le cuadren. También dice que va a haber una comunicación con alguien. Dice que tienes mucha carga, ya sea de familia, de trabajo, de amor, de lo que sea. Es mucha carga la que tienes, estás estresado o estresada. Dice que el pasado regresa. También dice cuidado con una mujer que es falsa. Hay una mujer en tu vida que es falsa. Tienes que tener cuidado también. También dice que alguien lejos, o tú piensas en alguien que está lejos de ti, quieres volver a verla o volver a verlo. Pero la extrañas mucho, dice. Dice, piensas mucho en esa persona. Dice, hay también en Géminis General, hay familias muy felices con mucho amor. También. Dice también que aquí se está sacrificando demasiado. Y que nadie lo ve. Dice también que estás anclado en el pasado. Dice también que va a destruirse algo. Dice, vienen acontecimientos también y cambios muy profundos. También va a pasar algo muy importante en tu vida, Géminis. Dice, la justicia divina que te va a ayudar a aclarar un problema. Dice, problemas de papel le vas a resolver. También dice que no tienes apego. Que tienes apego a una casa, a una pareja, al pasado. También dice que alguien te va a pedir disculpas o tú vas a pedir disculpas a alguien. Y vas a tener una relación con esa persona. También dice que va a haber un mensaje. Va a haber un mensaje y ideas nuevas. Alguien tiene intención hacia ti también. Dice, tienes miedo a hacer algo. Tienes miedo a hacer algo. Estás como, si lo hago o no lo hago. O si lo hago, pierdo. O si lo hago, gano. Tienes que... Dice que va a venir mucha luz, prosperidad para ti. Mucho amor. Tiene una pareja estable o estás en una pareja estable. Amas gemelas, dice. Hay Géminis que pueden estar en cama. O le puede gustar mucho estar acostada o acostado. También dice que está pensando, está pensando ideas nuevas que tiene en la cabeza también. Y está acoplando lo que es su vida. Dice que va a venir un giro de suerte para ti. Dice, viene un nuevo ciclo. Viene alguien para la sembra. Muy autoritario, pero muy bueno para una casa, muy honesto. Dice también que vienen ilusiones. Y dice que vas a ver a una persona y va a llegar cupido en ese mismo momento. Tú le vas a traer a él y él te va a traer a ti. Los dos se van a mirar y los dos van a caer enamorados de primera vista. También vienen propuestas de amor, propuestas de casa, propuestas de todo, de trabajo. Dice que alguien te vigila, que alguien te observa. Dice, vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos. También dice que tu vida está en un desbalance. Y si quieres estar con alguien, quieres tener un encuentro íntimo con una persona. Dice también que va a haber muchos problemas. A ver, una buen pleito por algo que tú vas a hacer. Dice, vas a celebrar. Posiblemente des un viaje o te traslades de casa o vayas a... Vamos a hacer un viaje también. Puedes hacer un viaje y puedes también ir a trabajar a otro lugar. Todo va a ser con éxito. Tienes muchas ilusiones y muchos sueños. Pero todo lo tienes en el aire. Dice, tienes mucho amor para dar o alguien te va a dar mucho amor para ti. Dice aquí, cuidado con el robo. No dejes nada al descuido porque te lo pueden llevar. Dice también que sientes un sentimiento por dentro, no lo quieres decir. Dice también que tienes orgullo, tienes obstinación. Dice que tú luchas contra lo que tú sientes por una persona. Aquí también sale que es amor verdadero, amor de verdad. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora, solteros. Géminis solteros. Vamos a ver qué es lo que le da. ¿Qué pasa con mis géminis? Bueno, Géminis solteros, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita dos veces, le da la manita y comparte. Muchas gracias. Vamos a ver los Géminis solteros. Géminis solteros. Géminis solteros, parece que están, parece que están como echándole a bajar o entre familia o entre la pareja que tú tuviste. Géminis solteros. Géminis solteros, ustedes tuvieron problemas por alguien, por alguien que enchuchó, por alguien que, ¿cómo es? Exultó, te dijo cosas, o llegaron a oído tuyo. Alguien te enchuchó para que te bajara con tu familia o tu familia la enchucharon para que se bajara contigo. O la que era tu ex o el ex lo hicieron para eso, para que hubiera problemas. Alguien se metió y empezó a hablar porquería. También dice que necesitas, necesitas una, relajarte. También dice que, que vas a tener una comunicación. Dice que hay una persona que quiere todo para ella. Una persona ya mayor, muy joven. Vamos a ver. Tú vas a tener una comunicación con Amri. Géminis solteros. Géminis solteros. Géminis solteros. Géminis solteros. Dice que tienes mucho apego a algo. Dice que va a venir avances. Avances ya sea en dinero, ya sea en trabajo, ya sea en lo que sea. Viene avances para ti. En el amor, en el trabajo. Dice también que tienes apego también a algo, ya sea en una casa, una familia, ya sea en un trabajo. También dice que lo que sientes es verdadero. También dice que viene una persona casada a tu vida o casado. Dice también que tienes sentimientos ocultos por alguien. Dice que lo que tú sueñes, en los sueños te van a decir muchas cosas que te hace falta saber. También dice algo va a salir a la luz. Dice estar luchando contra sentimientos que no puedes olvidar. También dice que viene luz, viene alegría, viene avance también. Viene cosas buenas para ti. Dice que hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento en los Géminis solteros. También dice que tienes varias opciones. Vas a tener una manifestación en tu vida. Vamos a ver de qué cosa es la manifestación esa. También dice que viene un nuevo ciclo también. Y dice que hay mucha tristeza o mucho arrepentimiento. Algo tú hiciste que no estaba bien hecho. También dice que viene... Que has tenido problemas o bronca con alguien o del trabajo o... O de la familia o con alguien has discutido tú. Dice que tienes miedo a hacer algo. Dice también no tomes las decisiones rápidamente. Tienes que pensar mucho antes de firmar un papel o antes de hacer cualquier negocio. Porque te pueden joder. Dice no prestes dinero a nadie. No prestes dinero. ¿Por qué? Porque no te lo van a dar. También dice... También vas a tener que hacer una toma de decisiones. Dice viene el pasado a tu vida. Dice que hay mucho dolor por algo que terminó. Dice también que viene abundancia para ustedes. Dice te vas a ir de un lugar mirando para atrás como que no. Porque no quieres irte pero te vas. No sé por qué. También dice que vas a trasladarte de casa a un viaje, un trabajo. Te vas a ir patrolar o algo pasa. Dice cuidado con los robos, con los negocios. No prestes dinero porque te vas a quedar sin un kilo. También dice que vas a tener una comunicación con alguien. También dice que vas a borrar el pasado. Dice también... Que alguien está sin trabajo en la calle, está muy mal. Esa persona le hace falta ayuda de su familia. También dice que se siente mal, no tiene que comer. Está muy mal esa persona. Dice también que puedes tener un problema con mujeres. Puedes tener un problema, un pleito. También dice que tienes mucha intranquilidad. Dice que alguien te vigila y alguien quiere estar contigo. O tú quieres estar con alguien también. Dice que viene como una fiesta, como una celebración para ustedes. Algo van a celebrar ustedes. Vamos a ver ahora Géminis casados. Vamos a ver los Géminis casados. Que no se han suscrito, que se suscriban. Toquen la campanita dos veces. La manita ahí que compartan. Vamos a ver. Géminis solteros. ¿Cómo están los Géminis solteros? Géminis solteros. No. No es Géminis solteros. Es Géminis casados. Géminis casados. No es solteros. Dice solteros ahora mismo. Es Géminis casados. Es Géminis pero casados. El soltero lo hice yo ahora mismo. Géminis casados. Géminis casados. Oye. Géminis casados. Ay. Todo frío. Vamos a ver. Géminis casados. Bueno Géminis. No debes tomar las decisiones rápidamente. Debes de pensar antes de tomar una decisión. Para que no tomes una decisión mal tomada. También dice. Que. Que viene una propuesta. De amor. O de trabajo. Dice que vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos personas. Para que lo sepas. También dice que puedes. Puedes. Tal vez. Puedes. Puedes. Una relación con la. Pareja de antes. Con tu ex. Puedes volver. y también puedes conocer a otra persona si te llegas a divorciar o estás en problemas de divorcio, de separación o algo de eso puedes conocer a otra persona ahí sale también sale que dice también que hay personas que se sienten como presos en su misma casa dice algo tú vas a esperar de aquí a cuatro días, cuatro meses, cuatro semanas te va a llegar algo que tú quieres dice que viene una persona muy buena y muy leal para las las géminis también van a hacer una fiesta, un festejo y también van a acoger una relación estable para el matrimonio una relación vaya, duradera dice también que te quites la venda de los ojos para que veas lo que tú quieres ver para que veas algo esa duda que tú tienes o esa desconfianza para que tú veas lo que acá ya tú piensas si es así o no es así también dice que viene papeles legales para ti dice dice también que puedes tener un problema con alguien tú vas a protestar si alguien te va a decir algo tú vas a protestar no sé por qué también dice que una persona te puede ayudar en un momento dado que necesites ayuda te puede ayudar y sacar de problemas que estás también dice viene un éxito muy bueno para tu vida para los pasados ajá dice que estás luchando mucho para olvidar a una persona pero no lo logras a olvidar ajá dice también que te estás enamorando o estás enamorado o enamorada de alguien dice que tienes mucha intranquilidad tienes intranquilidad no puedes digo no le hagas caso a nadie y hazle caso a tu corazón para hacer esa toma de decisiones dice que ha habido llantos va a haber una tremenda pelea por algo también dice que va a venir abundancia dice necesitas un retiro espiritual dice el pasado regresa a ti dice que va a haber un cierre para abrir otro dice que vas a tener una comunicación estás pensando algo que te tiene como preocupada o preocupado dice va a haber un inicio va a haber un inicio en ti o ya no sé si va a haber un inicio con tu misma persona que estás o un inicio con otra persona también dice va a venir algo rápido a tu vida dice que hay mucho amor mucho amor para dar y también o mucho amor para darte a ti también también dice que vas a tener un corte pero un corte con experiencia vas a aprender dice también que no puedes dormir por las noches dice que estás deprimida dice que hay un dolor muy grande que pasó dice que viene abundancia y sorpresa va a venir una sorpresa para ti también dice que va a venir un cambio un cambio total dice que viene el amor el amor verdadero viene a tu vida también dice que vas a tener una pareja estable si acaso te divorcia o estás en una pareja estable también vamos a ver ahora los géminis de más de 50 años esto aunque sea soltero y aunque sea casado y eso casi siempre le pega a todos a todos los que son géminis siempre pega yo no sé por qué pero es así vamos a ver para los géminis de más de 50 años géminis tienes que ya soltar las cargas aquellas cargas que te están pesando que ya no puedes más acaba de soltarla ¿oíste? dos veces te han salido una carta que quiere decir más o menos lo mismo tienes mucha carga arriba géminis de más de 50 años quererte tú oíste si tú no te quieres nadie te va a querer y cuídate mucho porque ya la vez que uno pase de 50 años en adelante ya aquí estamos prestados vamos a ver suelta todo aquello que te hace daño todo aquello que no te deja vivir todo aquello que no te hace feliz suéltalo mándalo al diablo bien lejos el diablo se lo lleve ajá ajá dice también que te mire adentro que eres una persona muy buena muy buena muy fiel muy leal eres una persona excepcional dice también que tienes muchos espíritus que te están cuidando muchos espíritus a tu alrededor ¿oíste? que tú eres una persona fuerte y eres fuerte por eso por lo que tienes a la orilla por lo que tienes al lado tuyo que no te dejan que llegue lo malo a tu vida también dice que tienes que comprender algo o la gente tiene que comprender algo que tú estás diciendo alguien no te comprende o tú no comprendes a alguien puede ser que la familia esté en contra tuya de algo y tú pidas comprensión para ti comprensión para lo que para tu vida lo que tú quieres porque yo veo varias gente en contra de ti también dice que vas a experimentar que quieres experimentar quieres hacer algo o eh si inventar algo tú tú estás como con algo metido en la cabeza o metido en la cabeza como que quieres hacer algo nuevo quieres experimentar pues dale hazlo que puede ser que sea aquí dice que que las cosas se hacen despacio las cosas se piensan se analizan entonces después actúas que es lo que pasa a ver que es lo que va a dar que es lo que no va a dar y restar y sumar para el negocio también dice que eres una fuente de negocio eres una fuente de dinero porque eres una persona que te gusta mucho inventar que te gusta mucho hacer no caer vaya no dejarte caer tú siempre estás inventando algo para subir un escalón más ¿entiendes? exactamente viene la abundancia esa es la cosa tú eres una persona que mi vida no tú eres una persona que que te gusta vivir bien que no te gusta vivir en malas condiciones tampoco también dice que hay represión contra ti aquí yo veo que alguien está como empujando haciéndote algo daño haciendo quererte hacer daño es como alguien que alguien está como como reprendiéndote como estas cartas como represión que te están vaya que te sientes mal en algún lado te sientes mal en algún lado porque algo te está pasando dice tú necesitas armonía mucha armonía y paz al lado tuyo dice que te acondiciones a la forma de vivir a tu manera dice lo que tienes al lado son leones no son ovejas están disfrazados mira ve están disfrazados de ovejas pero son leones leones que te quieren comer a mí me parece más que eso es en el trabajo me da la ligera impresión que eso es algo de trabajo son bastante gente dice también que vas a tener una nueva visión para la vida dice vas a ver las cosas de ahora en adelante distinto a como tú las veías dice que la conclusión está llegando dice tú eres una persona creativa eres una persona que siempre estás creando cosas nuevas eres y eres muy receptivo para tus cosas también dice que dice que hay veces te aíslas y lloras te aíslas y lloras tienes algo por dentro algo que se está consumiendo algo que tienes adentro y no lo puedes soltar si lo que tú tengas tú grítalo grítalo a todo meter el que le guste bien y el que no también no vayas a sufrir por algo que por gusto por tener algo dentro de ti no dice para que estés claramente para que estés a plenitud dice que tienes soledad que tienes soledad dice que te vas a poner rebelde que no vas a aceptar más nada que te hagan daño porque eres una persona tranquila pero cuando te pones brava que te enojas no eres o te enojas hombre o mujer vas a hacer esto vas a salir adelante romper lo que tengas que romper pero vas a salir adelante porque tú eres gemini y es gemini es gemini donde quiera que esté parado dice vas a renacer vas a renacer ¿ve? cuando tú rompas por y para allá lo que va a ir es un tren una aplanadora mejor dicho ajá dice vas a tener una transformación en tu vida una transformación para ir a ese envolvimiento todo aquello que te hicieron daño que te quisieron escachar todos los vas a ver caer así uno a uno tú eres una persona que no te metes con nadie pero que se meta contigo tiene que pensarlo dos veces si tienes posibilidades de algo que tú quieres hacer hazlo hazlo dice eres muy compartidor también dice que vas a florecer dice vas a florecer haciendo lo que tu vida lo que tú quieres dice también vas a tener la curación de tu problema así mismo dice que aquí sale que vas a tener una aventura también dice que tienes algo en la mente que te está dando vuelta algo en la mente que te tiene como pensativo o pensativa dice coge el control de tu vida también dice haz lo que tengas que hacer tienes miedo de hacer algo pues dale adelante que puede ser que pase si no te arriesgas no ganas ni pierdes moralidad nada de moralidad ya eso ya eso no se usa también dice que hay veces eres un animalito indefensa un animalito que puede ser contigo lo que quiera cualquier persona eres muy noble y muy bueno dice también déjate fluir y darte cuenta que tú existes eso es lo que tienes que hacer lo primero que tienes que hacer saber que tú existes y que tú eres tú donde quiera que te metas oíste vamos a ver aquí con los ángeles del amor que dicen ellos para ustedes Géminis general vamos a ver que dicen los ángeles que consejo le dan boda esta situación involucra el matrimonio dice finanzas y carreras los problemas financieros son factor de tu vida amorosa y ser retirada es hora de desconectar del mundo bye bye bueno ahora va para los solteros vamos a ver los solteros que quieren los solteros que van a que va a pasar con los solteros vamos a ver solteros Géminis solteros Géminis vamos a ver ese consejo tan lindo a mi me gustan mucho los consejos de los ángeles porque yo antes no los conocía yo no sabía ni que existían ángeles allá en Cuba yo no sabía nada de eso pero si existen si existen porque yo soy muy espiritual y yo lo siento yo sé que existen vamos a ver los solteros dice deja que tus amigos te ayuden pide y acepta el apoyo de los demás dice estás muy mal Géminis Géminis solteros dice tienes codependencia de bebidas que bebidas dice muy pronto decide claramente que quieres para que te llegue ahora llamando tu alma gemela tus oraciones afirmaciones y las visualizaciones te ayudan a unirlo viste vamos a ver casados que mi vida vamos a ver casados Géminis casados wow decensión engaño alguien está usando una máscara en la relación amor no coño amor no requerido no hay suficiente atracción o química para mantener esta relación wow ay que mal salió para los casados eso no es para todo el mundo eso es para alguien de verdad que ya se estén como yo dije que se estén divorciando que estén separándose vamos a ver para los 50 años Géminis de 50 años que padre wow demasiado ajá dice libérate es hora de recuperar el control de tu vida deja que tus amigos te ayuden dice también pasión deja que tu corazón y tu alma canten de alegría también dice amate a ti mismo primero y dice aquí compromiso tu vida va ascendiendo a un nivel más alto de compromiso así que está bueno pero el de los casados no es para todos es para algunos casados que están como divorciándose porque yo lo sentí como estaba tirando la tirada así que ni cojan lucha es para algunos de los casados bueno un besito para todos hasta la semana que viene sí sí chau Gracias.